No le gusta para nada al equipo, más del local, ¿no? Sí, creo que a nadie le gusta perder puntos del local, ¿no? Y bueno, hoy nos tocó perder puntos una vez más. Creo que no es el camino que nosotros queremos, pero bueno, nos tocó y con este campeonato largo, con partidos seguidos, no hay tiempo para lamentarse. Hay que recuperarse lo más rápido posible para prepararse para el próximo partido. ¿Cómo tomaron esta situación de que no fueron convocados los capitanes de tu equipo? Es una situación muy complicada. Yo recién estoy llegando, la verdad que no puedo opinar bastante, pero bueno, creo que fue una situación complicada para todos nosotros. Así que hay que ya descansar, creo que todos los equipos tienen problemas y bueno, mañana ya vamos a ir solucionando. ¿Incluyó la ausencia de estos jugadores que venían sin titulares, no? Anímicamente, algunos sí, pero creo que todos los jugadores que están en el plantel tienen que estar preparados para jugar y bueno, los tocó jugar, creo que lo hicieron de la mejor manera, no nos acompañó la suerte, pero bueno, hay que seguir trabajando, que sigue apretado el torneo y bueno, vamos ahí partido a partido.